Hola a todos y bienvenidos a un nuevo juego, esta vez se trata de Zootikun 2 Es posible que a uno suene y a la otra no suene de nada, es un juego del 2004, es bastante viejo Pero si lo quiero jugar es porque me han dicho y he visto que es un muy buen juego, que he tenido muy buenas críticas Y junto con todas sus expansiones y otros elementos, pues es un juego con mucho contenido Que trata sobre, como bien dice el nombre, sobre un zoológico, como es un constructor de parque temático, de zoológico Donde puedes meter muchos animales y gracias a ciertas expansiones, pues, vida marina, es decir, criaturas marinas Criaturas extintas, que es donde hay una parte de gracia, como dinosaurios y otras criaturas extintas Y hay criaturas, pues, de África, ¿no? Por African Adventure Tengo tres de las cuatro expansiones porque la una de las cuatro, que se llamaba, ¿cómo se llama? Especies en extinción, no, especies en peligro de extinción Como el panda, como el tigre, algunos, ¿no? Que no, no he podido instalarla de ninguna manera El juego está en inglés además, así que, bueno, intentaré traducir todo lo que pueda Aunque tampoco creo que haya mucho diálogo por traducir simplemente, pues, cosas clave Entonces, bueno, vamos a empezar, tengo ya un perfil creado Y ahí podemos darle a jugar un juego libre, que es seleccionar un mapa Con dinero ilimitado, no sé qué Pero yo quiero hacer el modo normal, ¿no? El modo campaña, ¿vale? Cada campaña tiene distintos escenarios con específicas metas para completar Creo que es lo interesante, jugar el modo campaña Vamos a jugar al modo campaña Tiene un sistema de progresión más... Más adecuado Vale, información del mapa Creo que podemos elegir la localización O simplemente es la localización que nos dice aquí La que nos marca Y luego ya podemos ir desbloqueando Eh... Otros mapas ¡Ajá! Es el tutorial Vale, mejor Mejor porque no he jugado nunca este juego Así que este primer vídeo va a ser un primer... Un primeras impresiones Y dependiendo de la recepción Como siempre Pues decido si hacerlo serie o no ¿Vale, gente? Tutoriales African Adventure Seleccionar la campaña Vamos a hacerlo por orden El escenario también Por orden Sí, porque esto es lo mismo Sí, todo esto es en Norteamérica Vamos a Norteamérica Y vamos a... Dificultad Fácil Mapa pequeño Bioma Eh... Praveras ¿No? Lo que decía Norteamérica Empieza aprendiendo los básicos De cámara De los controles De Zoticun 2 Con el tutorial guiado Después Mueve... Eh... Después Me voy a aprender Pues lo que son las construcciones O sea, las técnicas de construcción Y otras cosas ¿No? Vamos a darle Y vamos a ver este juego ¿Qué tal? Los gráficos Ya veréis que no son nada de otro mundo Porque es el 2004 Pero... Pero... Suficiente para... Para jugarlo Y... Que no aburra ¿Vale? Por desgracia no está en Steam Este juego Para conseguirlo Pues habrá que comprarlo En Amazon O sitios así Porque está en formato físico Porque al ser tan viejo y tal Pues... O eso O buscarlo Y craquearlo ¿Sabes? Buscarlo Piratilla Y bajarse Lo que es lo que he hecho yo Por eso no he podido Eh... Una de las cuatro expresiones Hacerla En fin Vamos a empezar Tutorial Eh... Abre el... El panel de metas ¿No? El goal panel El panel de metas Vale Me dice donde hacerlo Así que no hay problema Si le doy aquí Vale Esas son las metas ¿No? Tutorial Close goal panel Vale Las metas principales ¿No? Que se sale en la banderilla verde Son las metas principales Solo como las misiones ¿No? Pero vaya Sí Tenemos que ir aquí Introducción Tutorial Me dice que cierre esto Ya he cumplido una de las metas Ahora me dice otra meta Genial Eh... Vuelve a... En el panel de metas Cada vez que... Que tus metas Se vayan completando ¿No? A lo largo de la... De la campaña O del modo desafío Que ese no es el modo desafío Es el modo campaña Ahora podemos aprender A mover la cámara Alrededor del mundo Vale Vale Me dice que se mueven con... Con el WASD O bien Con el ratón En la dirección que yo quiera ¿No? Básicamente Si hago por aquí Voy... Como los Sims también ¿No? Y otros juegos En el cámara El scrolling El scrolling de map Will... El scrolling es el... La ruedecilla ¿No? Ajá Vale Me permite pues Eso Acercarme o alejarme Lo cual está muy bien O sea el zoom ¿No? El zoom básicamente Vale Lo mismo por aquí O sea lo mismo con esto Con esto pues Damos la vuelta Y nos acercamos Y nos alejamos Esto es muy Sims Esto Me recuerda mucho a los Sims A mí West Mode Vale Este es el modo Invitado ¿No? O sea si lo doy aquí Pues es como si fuera Un invitado del zoo Y me pongo en primera persona Me imagino ¿No? Si Efectivamente me pongo En primera persona En este modo Tú puedes caminar por el zoo Presionando el botón El botón izquierdo Del ratón ¿No? Normalmente Cuando entras En este modo El cursor se esconde ¿No? Para que no se obstruya La visión De eso ¿No? Y puedes hacer Una foto de Safari ¿No? También Haciendo clic derecho Vale Vale Interesante Interesante ¿Veis? Y aquí con las flechitas Nos podemos mover Ah pues no está nada mal ¿Eh? Lo de poder Está muy bien Ahora entiendo Por qué querían una Una versión moderna De este juego Porque la versión moderna Que hicieron No le hacía justicia A este juego Ajá Le puedes dar a espacio Y limpias La basura Lo cual me parece Muy muy civilizado Muy bien Perfecto Vale Alimentar a los animales Darles agua Curarlos Y un montón de cosas O sea Puedo hacer Cosas de staff ¿No? De Personal del Del zoológico ¿No? Una foto Spacebar Ajá Vale Ya me dice Cómo hacer la foto Si le doy a espacio Y hago una foto Vale He hecho una foto del suelo Lo cual Bueno Esa La visión General ¿No? Del mapa Si le damos aquí Vemos lo que es El El mapa técnico ¿No? Genial Vale 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 O sea Puedes moverte Por el mapa De manera rápida Gracias al A esto Agua Caminos Fenses Son Vallas Construcciones Animales Y donde yo estoy Básicamente Está muy bien Ajá Presiona F1 Para abrir la zoopedia Uy Eso me preocupa Porque si las Fs vayan a ser Si las Fs tienen algún Rol en el En el En los controles Como la F9 Lo tenga Porque la F9 Es el botón que uso Para Para cerrar la La grabación Así que le voy a echar un vistazo ¿No? P1 Para la zoopedia Eso es como una especie De enciclopedia Sobre los animales ¿No? No, sobre todo De hecho A ver Animales Animal food Animals Aquí los aurus Un montón Tío Hay un montón Un montón Buah Mejor no No me explico Demasiado Eso La zoopedia Y la ayuda ¿No? Muy bien Está muy bien eso Este es el Fin del Del tutorial De los controles ¿No? Básicamente Lo que me está diciendo Y se acabó Y ahora Me hace salir Y ahora entraremos En un tutorial Más avanzado De construcción Imagino A mí eso me va bien Porque los tutoriales A mí me ayudan Más tanto Los tutoriales Hay que reconocer Que sin los tutoriales Estaría más perdido Que puedes apañarte Sin iros perfectamente O sea Puedes buscarte la vida Pero Que gustan los tutoriales Vale, vale A ver Tutorial Reciclar Selecciona Reciclar Objetos Y construcciones O sea El botón este Reciclar Vale Puedes usar eso Para destruir Cosas que no quieres ¿No? De tu zoo ¿No? Vale ¿Dónde le doy? Un árbol solitario ¿No? Dice Ajá En serio Está marcado con una X En el suelo Yo no veo nada No veo ninguna X En el suelo Debo estar cegato Espera ¿Dónde está? El mapa Es que lo de la X No, no, no He terminado de pillar ¿Eh? O sea No, no Baobab tree ¿No será este de aquí? El baobab tree ¿Cuál de ellos es? Es que hay muchos árboles Dice que está marcado Con una X En el suelo Pero yo no la veo La X En el suelo Chata ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está? Como no sea otro ¡Ah, coño! Hostia, tío ¡Lol! Vale Fuera Ya que Me lo marca más grande Imposible la X Muy bien Y recibe dinero Por estos reciclados ¿No? Naturalmente No puede reciclar animales No estaría bien Dice Bien, bien Ups Ah, lo podemos hacer volver Si queríamos Si le damos aquí Pues volvemos para atrás Excelente Vale O sea, la última cosa que hice La podemos Deshacer, ¿no? Con el botón este Fantástico Joder, mira Que gran Edición ¿No? Y intuitivo Está muy bien hecha La interfaz Y aún queda mucho por ver Construcción El panel de construcción Eso es lo que nos Lo que nos interesa más ¿No? ¿Dónde vas? A meter Lo que son las Las vallas Los caminos Los caminos Y las construcciones Del zoo Los objetos de escenario Y todo tipo de cosas Hechas por el hombre ¿No? En el zoo ¿Vale? Vale Las fences Esos son las fences Fences son vallas O sea, hay tipos De formaciones De vallas Pueden ser en cuadrado En redonda O en modo libre ¿No? Básicamente Ya me dice que coja esta Que es la de La de chain La de De cadenas ¿No? De cadenas Sí, esa es que La típica valla De toda la vida Vale Ah, tengo que encontrar Una zona En la que poner esto Que me lo está diciendo Además Me está diciendo Mételo aquí Find a rectangular Area Enclosure Valla paz Este es en Aria Let's create Advanced area First select Then click On the ground To anchor Vale O sea O sea, hay que Hay que darle Aja Le damos Y luego la Expandimos así Perfecto ¿Veis? Que bien Vale Tengo Aquí tienes Una valla Básica ¿No? Un recinto Básico Octagonal Octagonal O sea Ocho Ocho lados O sea Me retan A que haga Una de Una de esto Una puerta Esa es la puerta ¿No? Vale Vale Que lo meta Donde Donde Me salga De las narices ¿No? Imagino Que eso Que eso Se va a Snapear Se va a Ya está Hala Gates Claro Para que la gente Entre ¿No? O sea Para que los Staff Puedan Entrar Estupendo Escenarita Vale Esos cosas Escenario Normalmente Verías Varias cosas ¿No? Para Para comprar ¿No? De momento Solo me han puesto Una para que No me agobie ¿No? Donation Box Ajaja ¿Y eso ¿Qué es? A ver Donation Box Es una Una Para las donaciones ¿No? Está en todo el zoo Vale Eh Voy a Voy a Voy a Vale Puedo verlas previo No puedo ver Cómo quedaría Puedo rotar Usando Las flechitas Izquierda Y derecha No espera Eso es mentira Ah Vale ¿Qué son estas? ¿Qué es? A ver Vale Estas Estas ¿No? De ¿Qué es? O sea ¿Cuál son entonces? ¿Qué es? ¿Qué son estas? ¿Qué me estás contando chato? Épale No, no, no No Ah Ah ¿Será esto? Rotate Ah Vale Vale, vale No, no No, no 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 Vale Tengo que estar cerca De la De la zona esta Supongo que lo puedo meter A ver Si veo aquí Vale Aquí hay otra de estas Pues lo puedo poner cerca Digamos Yo que sé Es que están por todos lados Es cierto Lo colocaremos aquí Aquí A ver Supongo que así Así está bien O mejor mirando Hacia el otro lado Así, ¿no? Venga Vale Perfecto Tendría que colgar Una de estas En cada exhibición En cada Sí Vale Estupendo Clicón de pasta Vale Ahora los caminos Los caminos Hay muchos tipos distintos De caminos Dice que los Que los invitados Los visitantes Que no les Que les da igual El tipo de camino que ponga ¿No? Pero les importa que haya uno O sea Si no hay un camino Pues Se joden ¿No? Mientras haya un camino Da igual Si es uno O el otro Así que Vamos a coger este Que es más feo Bueno Es este de aquí Pero bueno Que funcionan como las Igual que las vallas Vaya Vaya Vale Que quiere que lo haga Más ancho ¿No? El camino O sea Básicamente Si esto está así Pues vamos a hacerlo Más ancho Fíjate O sea Vale Ajá Mira que fácil Vale Dice que tienen que Que los caminos Tienen que llevarlos A las exhibiciones ¿No? Que es su propósito Que si no se perderán Los animales ¿No? Los mejores Y que los caminos También tienen que Dirigir A las A las Cajas esas De donación ¿No? Vale 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 Esos son Ya construcciones De Vale 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 Déjame tomarme Un café Aquí encontraré Muchos tipos De construcciones En el Panel de construcciones Como de comida Y bebida Están De comida y bebida Y de descanso Fantástico Esto de aquí es El Extinct Research Lab O sea El laboratorio de Investigación No, no Investigación no Es que Es que Claro De 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 Investigación De animales Extintos ¿No? Básicamente Hot dog food ¿Hot dog food? ¿Dónde está el hot dog food? Aquí está Vale A pretzel card Ana soda Drinks Daniel Ready Have Muy Hermoso A ver De eso Vale Pero no me dice Donde Así que puedo hacerlo Donde me salga De los huevos Vamos a colgarlo Aquí Que es un buen Espacio Vamos a ver De cerca Como se ve Ups No tanto Vamos a meterlo Yo que sé Aquí uno Luego El pretzel card También Yo que sé Y el de bebidas También Soda drink Mira que rícura Mira que bien Que sí Que los invitados Que tienen hambre Y sed ¿No? Y necesitan un sitio Para descansar Cuando visitan el sol Si no tienes uno Pues Se van a pirar ¿No? Sí Se van antes De lo que deberían ¿No? Y se lleva la pasta Con ellos Así que Te quedas sin pasta Bien Y evidentemente Los caminos Tienen que llevar A esos sitios Tienen que conectar Si no pues No puedan llegar Bastante obvio Todo ¿No? Selecting objects A ver ¿Qué es el pretzel card? Ayúdios A ver Ajá ¿Y qué? Right click To clear it Ah O sea Si tengo algo seleccionado Y hago Click derecho Pues lo deselecciona ¿No? ¿Y qué más? Click on the pretzel Ah no Este no es el pretzel Este es el pretzel Vale Vale Estupendo Ahora que tienes seleccionado Puedes ver aquí El panel Imagino este ¿No? Vale Dice que no me preocupe Con las cosas El panel Que esto ya Después lo miraremos ¿No? Vale Vale No pasa nada Todo bien Ah mira Ahora lo miramos Ahora Moviendo objetos Que se pueden mover ¿No? Se pueden mover Si quieres Que puedes usar esto Para darle a pick up Para recogerlo ¿No? Que lo mueva En otro sitio Vale Vamos a moverlo Eh Aquí Mira ves tú Ajá Ajá Vale Sí Que lo puedes rotar Usando las flechocitas Vale O Clicando Y manteniendo O sea Aguantando Ah eso también Eso Quiero mirarlo esto Porque eso no Déjame hacerlo Déjame Vaya Da igual Animales Adoptando animales Clic en el De esto de adoptar animales Para obtener animales Para tu zoo Perfecto Vamos a adoptar Un animal Clic en el botón De check Para continuar Mira que bien Tenemos aquí Un elefante Vale Dice que lo ponga Dentro Un elefante De basic enclosure Vale La basic enclosure es Imagino que se referirá A este de aquí ¿No? Vamos a meterlo aquí Imagínate que lo pongo fuera ¿No? Molaría No sé que pasaría Excelente Ahora que tenemos Un nuevo animal Los invitados A los visitantes Vendrán a verlos ¿No? Si no tienes animales Pues no hay visitantes Perfecto ¿Está comiendo Del árbol? No sé Vale Selecciona Lo de la comida ¿No? Comida de animal Comida de animal No comida de animal No comida para animal Vale Veo aquí Que tienes Hay una de esto De comida Y una de agua Entonces Vamos a colocar El Food through With high Con ayo Con paja de esa Tiene un nombre Eso también No me acuerdo Como se llama eso Pienso Pienso Madre mía Pienso Pienso un amigo Pienso un poco Cerca ¿No? O sea Dentro Da igual Dentro Mientras esté dentro No pasa nada Ah Ahora puedo probar Aquello de Ajá Ajá Vale ¿Así sirve? Bueno Así sirve Imagino Y ahí Estamos bien Perfecto Muy bien Muy bien Ellos pueden satisfacer Sus necesidades Así ¿Vale? Que si Tiene sed O tiene hambre Pues no es feliz Y si no es feliz Pues la gente Lo verá Ahí Topocho Y dirá Pues que mierda de eso Vale Vale Que pueden dormir En cualquier sitio Por lo mejor Pues necesitan un poco De privacidad O algunos Así que Hacerles un pequeño shelter ¿No? Pues estaría bien Espera No ¿Esto qué es? Click to select And then place The elephant house Vale Esto es para que duerman Los elefantes Pero No parece que pueda Colocarlo en ningún sitio De hecho No tengo dinero ¿O qué? Sí que tengo Keeper Can Can African Elephant Keeper Canuto ¿Cómo que no puedes llegar a él? Pues si hay una puerta Mierda seca Vale Pues déjame 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 Espera Espera Construcción Ah sí que ha entrado No me seas cutre Hombre Pero voy a hacer otra Ya de paso Que si no Venga otra puerta Aquí Hala Para que no te Para que no te me quejes Eh ¿Qué me decían ahora? La La investigación ¿No? La investigación Press the research button On the object Info panel To begin research Vale ¿Dónde está el object? Ah aquí está Vale Ah vale Que esto no lo tengo aún aprendido Y por eso no lo podía construir Tengo que Eh Investigar esto Para poder Construirlo Que lleva tiempo y dinero Investigar un objeto No está completo Pues Eh Se pueden comprar ¿No? Vale Creo que Ya casi está esto ¿Ves? Aquí una barra Se está llenando ¿Ya está? Bien Ahora lo podemos meter Yo que sé Vamos a Al lado de De la cosa esta Vamos a moverlo Ahí está No Pero Lo quería poner más atrás Pero bueno Vale Ahora tiene privacidad Tiene privacidad Nuestro amigo Vamos a colocarlo Quiero moverlo ¿Puedo moverlo? A ver ¡Uy! ¿Qué pasó aquí? No Eso no O sea El tab Es para abrir el mapa este Leyenda ¿No? Map legend Yo quiero mover esto Ahora No puedo No puedo Moverlo ¿Y esto? Esto sí ¿Y por qué esto no? ¿Eh? ¿Eh? Bueno Da igual ¿Qué nos dice ahora? Animal Enrichment Tab Selecciona Tu open Animal Enrichment Object Voy Vale ¿Y esto qué es? Ajá Esto Esto Vale O sea Tenemos el animal Tenemos la comida del animal Tenemos los shelters Los refugios para los animales Y tenemos El enrichment No sé qué es el enrichment Ah Es una especie de De droga Que le das Para que el animal Este Puta madre Y Y sea más divertido De ver para la gente Básicamente es eso ¿Eh? By keeping them active And entertained In the environment O sea Para que estén Entretenidos Y activos A lo mejor no son drogas O sea No es como una vitamina Sino más bien son Juguetes o cosas Para que ellos jueguen ¿No? Más bien Sí, creo que sí Pursuitball Una Pelota De persecución O sea Para que la persigan Y tal Vale Pues vamos a colocar esto aquí Y con esto Pues juegan ¿No? Básicamente hacen cosas Interactúan Que cada O sea Que cada animal Tiene sus intereses ¿No? Para la estimulación Ciertos objetos O sea A no todos les mola una pelota ¿Sabes? Vale Vale Me ha quedado claro Ah El landscaping Esto me da un poco de miedo Porque No sé por qué El landscaping Es lo que es Manipular el terreno ¿No? Ajá Eso para Para crear un Un habitat Vale Los biomas ¿No? Cada animal tiene su bioma Hay que recordar esto Vale Grassland Pelagic Vale Pelagic ¿Qué es Pelagic? Paint Sabana Avión Ajá Paint O sea Vale Sabana Sabana Ya tenemos sabana ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con el sabana? After you find it O sea Después que lo encuentre Mueve el cursor Abre el elephant En closer Ajá And click and drag To start painting Usan apropiado Sabana Avión Vale Vale ¿Pero cuál de ellos? Grass Grass and dirt Dirt Shallow water Vamos a empezar Dándole aquí Ups Eh que esto es grass Le he dado a grass ¿Esto es grass? Vaya mierda de grass ¿Y esto? Grass and dirt Pues déjame terminar Hombre Bueno bueno Vale Eso para pintar Lo que se le... Vale Eso está muy bien Está muy bien esto No me lo esperaba Que fuera en plan pintar ¿No? Pero bueno Vamos a terminar Ya que Ya que nos dejan Vamos a hacerlo así En plan gradual Bueno así Y ahora vamos a usar esto Para el agüita ¿No? El agüita rica Un poco Un poco también Aquí de agüita No sé hasta qué punto Le molará esto Aquí al colega Eh mala idea Lo de poner aquí La puerta Entonces ¿No? Vamos a moverla Vamos a mover la puerta Que no me fío Si la puerta estaba A ver Quita 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 Ahí A ver Puerta Esto es la puerta ¿No? ¿No se puede mover la puerta? Parece que no se puede mover la puerta Control y right key Hot case Control y Ah vale Vale Calla Calla Ya está A ver Esto Sell Así que sí Que no molestes Que me dejes hacer lo que yo quería Yo quería colocar A ver Esto aquí Para empezar A ver ¿Cómo hago para que Que me dejes construir esto Hasta A ver Que me deje hacerlo Libre entonces Libre Libre Freedom Fe No me deja hacerlo Freedom No me deja hacerlo Freedom Pues nada Vamos a colocar aquí la puerta Que no Aquí no Aquí no puerta Vale Pero la que pasa O sea A ver Si Vale Esto es una Esto Que porquería es esta Que porquería es esta Señores ¿Por qué hay aquí esto? ¿Por qué se ha hecho esto aquí? Esto no lo quiero yo Esto no lo quiero Es que no 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 quiero esto Y no me preguntes A ver Si le doy a control No Le doy a control No pasa nada O nada Da igual Estamos aprendiendo Por ejemplo Esto lo voy a colocar aquí Y ahora si tiene más sentido Vale Imagino que con la La de esto libre Pues no habrá estos problemas Que sea de un cuadrado Quieras o no quieras Pero me decía Que fuera aquí Al staff Y aquí hay distintos tipos De staff Café El cuidado del animal Y el tema de la educación De los visitantes Vale Aquí hay muchas cosas Hay muchos tipos de staff Aquí tenemos el El zookeeper Que es el de mantenimiento Que es una chica aquí No se puede cambiar El género No es que quiera cambiarlo Pero solo por Por saber si se puede Se especializa En el cuidado del animal Y pues Vale Que recibe su comida Y su agua Y también Las enfermedades Y la mierda Que crece Y todo el tema ¿No? Vale Y que me dice aquí Que lo pongan En el mundo ¿No? Vale Aquí tenemos uno Aquí en el mundo Vale Perfecto Ahora se puede cuidar Del africano Del elefante africano Perfecto El educador Pues educa O sea Mejora la experiencia De los visitantes Es el que explica ¿No? Está por ahí Y dice Mira esto es un tal Y cual Y todo el rollo Muy bien Pues vamos a meter otro Por aquí ¿No? Ya está Ya tienes un educador Necesitan un podium Para hacer sus Sus explicaciones ¿No? Si no nos podrán escuchar ¡Maja! Mira que bien ¿Dónde está el podium? Dímelo Dímelo Aquí está el podium Bien Pues vamos a meter el podium Pues aquí No, aquí no Aquí No, espera Esto no está muy bien colocado ¿No? Ahí está Fantástico Estupendo Ahora ya Pues ya sabes construir cosas ¿No? Ya podemos volver al menú básico Y seguir con el tutorial No sé cuántos minutos llevo Pero Pero Unos cuantos Imagino Lo voy a hacer largo Porque Como son primeras impresiones Y es un primer vídeo Quiero abarcar Cuantas más cosas mejor Porque a saber A saber si os mola O no os mola Entonces pues al menos Ni que sea Yo haber probado Lo máximo posible Eh Getting information Vale Esos Ah ¿Cómo obtener más informaciones Sobre los animales? Eso ya lo sabía yo ¿No? Aquí en la wiki esa Extraña Ah Ya se refiere Vale Ya se a lo que se refiere Vale Ya le hemos dado a uno Y ahora vemos que tiene como un panel aquí Con un montón de cosas Ajá El tracking Ajá Los emoticonos Los emoticonos Emoti-what Eh ¿Qué es esto? No Emoticonos Que me dicen Sobre sus necesidades Imagino Vale O sea Tienen como emoticonos ¿Vale? ¿Vale? Vamos a aprender Sobre sus necesidades Ajá Vale Vale Es como los sims ¿No? También Quiero decir que El hambre El ejercicio Todo esto Pues te lo dice En base a estos emoticonos Vale Sí, de hecho está aquí abajo Basic needs Y advanced needs Sí, sí Ajá Animal first O sea Si está en amarillo Significa que está Que la necesidad está presionando ¿No? O sea Que pronto tendrá esa necesidad Si está en amarillo Tan rojo es que Que lo necesita ya Es urgente Y esto es la salud ¿Vale? Esa es como un general ¿No? Y eso como la salud Ajá El estado de salud Del dinosaurio Del animal Información general Que si sembra Que si está En bajo riesgo Que si desierto Del norte de África Perfecto Esa es la información Básicamente Y esto Las recomendaciones Del zookeeper Ajá Que son objetos Que son útiles Para el animal Que has seleccionado ¿No? Vale Vale, vale Entiendo Vale Eso Tienes que busques A los A los de mantenimiento Que si no están Con los animales O O en medio De haciendo una tarea Estarán sentados En un banco No haciendo nada ¿No? Vale Que son personas Al fin y al cabo Si no estarían Caminando Hacia Eso Hacia las Los exhibits ¿No? O sea Los recintos Que clique en un zookeeper Para abrir el panel De información Del zookeeper ¿No? Vale Para saber lo que está Haciendo ahora mismo O sea La tarea que está Haciendo ahora mismo Waiting for job Esperando Para Para que le dé Algún trabajo O para hacer algún trabajo Aquí puedes ver Lo que son los assignments O sea Las cosas que tiene Que va a hacer Que quiere hacer ¿No? Que le puedes dar tareas Perfecto Le puedes dar tareas Le puedes decir De hacer esto O a veces De hacer lo otro What? I love my job This bitch is comfortable Son pensamientos Está muy completo este juego Tiene muchas Muchos detalles Que se agradecen El salario Ah El salario mensual 500 dólares Que puta mierda Pobre hombre Está explotado A lo mejor en 2004 Eso era mucho ¿Eh? Yo que sé A ver Let's move on the west Let's serve him or her Vale Ah Invitados Vamos a ver los invitados Ahora ¿Dónde estáis? Invitados Invitados Aquí hay uno Aquí hay uno Vamos a darle Ah Aquí está También Mira También tiene necesidades Este hombre Ajá Lo mismo Que si está en amarillo Tal Es como los animales Vaya Este es el dinero Que tiene El que lleva encima A ver Y que si ha comprado algo Lo tendrá en el inventario ¿No? Ah Que los animales favoritos Este invitado Es el camello Ajá Ajá Estupendaciones En stands Que estén cerca Del animal Que les gusta Así que Pues razonablemente ¿No? Y los pensamientos No puedo esperar A ver algunos animales Muy bien Pues lo mismo También Estupendo Fantástico Y esto Pick up west O sea Lo puedo coger En plan Porque lo quiero coger Hostia Lo he cogido Y se lo meto Dentro de No Eso ya Ya lo haremos Esto Ah Las construcciones También tienes Un De esto De un panel De información ¿No? Que le doy a una construcción Y así puedo ver Ah Estupendo Vale Aquí me dice Lo que vende Y aquí puedo pues Seleccionar Precios bajos Moderados O altos ¿No? Según Evidentemente Pues Lo bien que vaya ¿No? Esto Al principio Pues imagino que Moderados o bajos Está bien Moderados Está bien Información financiera Ajá Finanship Vale Esta es la formación financiera ¿No? Lo que llega El upkeep El profit Vale Vale Ajá Ajá Vale Bueno Estupendo Y también puedo ver Lo que es el El general ¿No? El general de todo el zoo ¿No? Y como está yendo Económicamente el zoo Ajá O sea Este panel Te dice Pues la información General En otros aspectos También Vale Esto es El El dinero ganado El dinero ganado Básicamente Sí, sí Los gastos El tal Espera Aquí me dice ¿Qué qué? Es la fama La fama del zoo Estupendo Luego todo esto ¿Qué? Los gráficos Vale Esto es la ganancia Las oraciones La fama La fama Eso son Si he ganado Algún premio Las construcciones Sumario De las donaciones Vale Oh Y ese es el estado ¿No? El estatus De También De todos los animales Y todos los invitados Y tipos de mantenimiento Esos son los invitados Vale Estos son los de La formación Del staff Lo que están haciendo Lo que no están haciendo Perfecto Foto safari O sea Me van a enseñar Cómo usar La cámara esta Tonta La cámara Vale Safari El check button Esto es fácil Eso solo hay que darle A espacio Y ya está Ya está ¿No? Re-click Para ver To do the challenge Que challenge Ah Hay como Hay como Retos de fotos O sea Hacer una pintura De un dromedario ¿No? Vale Pues vamos a hacer una Una picture De un dromedario ¿Dónde está el dromedario? Estaba aquí ¿Verdad? ¡No! Quita Pues a workplace Que no Vale Aquí ¿Dónde está el dromedario? Aquí Vale Maldita sea Bueno Ya le he hecho la foto Al dromedario Básicamente Lo que está Detrás era de esto Sí, sí Vale Estupendo Está bien Los retos Pero no sé Para qué sirve Si me dan dinero O alguna cosa Pero bueno Seguro que me lo explicaba ahí Pero como no lo he leído Soy tonto I click to go Back to the photo challenge Ajá This way Vale Vale ¿Y qué pasa luego? Aquí en el álbum Las puedes ver todas Vale Super fotos Bueno Un desfase Ajá Es como un álbum Las puedes colocar en el álbum ¿Y el álbum? ¿Para qué? Bueno Pues un álbum Muy bien Muy bonito Está muy bien Está muy bien Vale Solo hemos O sea Todo lo que hemos aprendido Solo es la superficie Que tiene sentido ¿No? Vale Hay mucho por explorar Con 30 animales 10 Diferentes tipos de biomas Centenares de objetos Y más Y eso solo en el juego base Luego hasta las expansiones Seguro que hay mucho más de eso Vale Y hay más en profundidad Información Vale Tutorial Market Facebook X button Volver al menos Principal Hemos terminado los tutoriales Es lo que me estás diciendo Hemos terminado los tutoriales Vale Genial Si yo quisiera ahora Jugar en modo campaña Pero que no fuera tutorial ya Campaña Vale Esto era el tutorial Es lo que he completado Ahí está El African Adventure African Adventure Tutorial Es el tutorial de Esos son los tutoriales De las expansiones Ajá Interesante Vale 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 Pues no sé qué No sé qué hacer O sea Si decido hacer serie De este De ese juego Quiero que me digáis Qué debería hacer Con la serie Una serie En la que empiezo a hacer Los tutoriales De De las distintas expansiones Para luego hacer otra cosa Ir directamente a hacer Las campañas Por orden No sé La campaña Esta de Zopriper Entrenando Lozo en problemas Todo esto son Campañas con objetivos Clave Y Bueno imagino que está bien Que se le ha entretenido Tenemos objetivos Y podremos Pues eso Completarlas ¿No? O bien Hacernos Un modo Libre En el que tenemos Dinero ilimitado Espera Si porque el modo El modo desafío este No hay Vale La única diferencia Es que aquí te puedes marcar Objetivos Y aquí Y aquí no Aquí no hace falta Que te marques ningún objetivo Y tienes dinero ilimitado Hombre esto no Porque esto es como el modo creativo Así que habría que ir Al modo challenge Imagino Así que un modo challenge O campañas Vale Ya me diréis Que Que os parece Comentadme Acerca de si queréis serie Comentadme Que queréis Que haga después O sea que Sobre que queréis que haga la serie Si del modo challenge Si de las campanas Campañas ¿Campañas? ¿Se dice bien campañas? Campaña ¿No? ¿Verdad? Es que a veces me dan Unas paranoias mentales Y eso Básicamente eso Y eso Dadle a like Sobre todo Si queréis que haga serie Y bueno Suscribiros Si aún no lo habéis hecho Si sois nuevos al canal Y nos vemos En la próxima Adiós